...de un hogar que queda debajo. Y en el interior de la vivienda suele haber bancos corridos, suele haber áreas en donde se colocan los pies para grandes vasijas contenedoras de alimentos o de agua, suele haber zonas de despensa. De descanso, de cocina, de molienda, de telares y zonas de almacenaje dotadas de grandes vasijas. La artesanía textil es sin duda otra de las labores primordiales en esta cultura, trabajándose lino, lana y otros materiales naturales sobre sencillos telares verticales, apoyados sobre una pared en el interior de las viviendas y ubicados cerca de la entrada para disfrutar de una mejor luz. Estos telares cuentan con una estructura de madera rectangular. Sobre un travesaño superior se atan multitud de finas cuerdas, estiradas en la parte inferior por pesas de arcilla, sobre las que con varillas de madera o punzones de hueso y metal se procede al tejido de la tela. También es muy común la elaboración de cuerdas de esparto, útiles tanto para la fijación de los elementos constructivos de las viviendas, como para labores de ganadería o incluso confección de capazos, sandalias y otros objetos. En algunas de estas viviendas figuran bancos corridos de mampostería junto a los muros, construidos para sustentar vasijas y otros enseres domésticos. La molienda se realiza colocando el cereal, legumbres o incluso frutos secos sobre una piedra plana y alargada haciendo un movimiento de vaivén. Una piedra alargada que está colocada en el suelo y con otra mucho más pequeña sobre la que se frota para convertirlo en harina. Yo creo que los molinos lo que nos revelan es la fuerte presencia de cereales, de harina en la dieta alimenticia, porque no hay que olvidar que no solo con la harina se puede conseguir y obtener pan, un pan evidentemente sin levadura, pero del que tenemos constancia en algunos sitios donde se hace, pero que también con el molino se consigue la harina y con la harina se consigue mezclada con leche de hacer papillas para los niños. Y evidentemente el molino lo que va a ser un recurso utilizado por todos. Y si luego sabemos del almacenamiento de los cereales en silos o en grandes vasijas. En la bastida todas las excavaciones, las distintas campañas que se han hecho insisten una y otra vez en la existencia de vasijas rellenas de cereales. La cerámica encontrada en la bastida repite los esquemas más comunes de la cultura de el argar y era probablemente realizada por artesanos especializados. La arcilla procede de parajes cercanos y los objetos se hacen en uno o más bloques de barro dependiendo de su tamaño, ya que mientras los pequeños y medianos son elementos hechos de una pieza, las tinajas y grandes vasijas se elaboran con varias bandas superpuestas, en cualquier caso sin emplear el torno que aún desconocen. Se han encontrado en otros yacimientos ejemplos de reparación con yeso en diversas piezas. Las superficies de estas vasijas pueden estar alisadas con uno u otro objeto, presentar líneas y franjas brillantes o espatuladas u ofrecer un aspecto brillante en su totalidad o bruñido que a veces recuerda incluso el brillo metálico. Son cerámicas extraordinarias. Los artesanos argáricos tienen buenas manos. Frente a las etapas anteriores donde la decoración estaba presente, la decoración en el argar, salvo algunas piezas muy puntuales que tienen unos pequeños motivos, no hay cerámicas decoradas. Pero ese acabado final de una superficie negra brillante que casi parece metálica, pues casi podríamos decir que da lugar a una decoración. La cocción de la cerámica se hacía siempre en pequeños hornos situados fuera de las viviendas, produciéndose vasijas rojizas, marrones y en ocasiones casi negras. En cambio, cuando se trataba de vasijas de grandes dimensiones, en lugar de horno se excavaba un hoyo en el que se colocaban las piezas que se cubrían posteriormente de leña. En este caso, las vasijas quedaban cubiertas por una multitud de tonos y colores, dependiendo del oxígeno que recibía cada parte durante la cocción. Una de las actividades primordiales de el argar es la ganadería, donde los animales domesticados suponen más del 90% de la carne consumida. Junto a su casa, o bien entre varias, para su empleo comunitario, los ganaderos suelen construir con los mismos materiales que su vivienda un establo circular de unos 14 o 15 metros de diámetro y dotado de una única entrada. En él encuentran acomodo principalmente ovejas, cabras, cerdos y vacas. Estos son, junto con bueyes y caballos, los animales domésticos más comunes en los poblados, estos últimos empleados como animales de carga en las labores del campo o para la monta, y finalmente como fuente de alimento para sus habitantes. Junto a estos mamíferos, aunque de manera mucho menos relevante, el hombre de el argar encuentra también su fuente de sustento en la práctica de la caza en los bosques cercanos. Conejos, ciervos y jabalíes constituyen parte importante de una dieta de alto contenido calórico, fundamental para desarrollar duras tareas en los talleres y el campo. De estos mismos bosques, ricos y frondosos, también pueden obtener hierbas medicinales para calmar sus dolores, fundamentalmente fruto de la artrosis, afección casi general en la población adulta y en buen número de jóvenes. Las enfermedades más comunes que tenían, como por ejemplo la artritis, en el caso de las mujeres, fundamentalmente en los codos y en la rodilla, fruto del trabajo de molienda. En los hombres, la artritis se manifiesta sobre todo en la columna vertebral. ¿Por qué? Pues porque tienen que subir grandes pesos por las cuestas de estos poblados en ladera. Además de todos los oficios mencionados, las gentes de El Argar practican la metalurgia. Su necesidad de armas sólidas con las que defender el poblado en caso de ataque o como mero objeto de prestigio, y su marcado gusto por lucir joyas sobre su cuerpo, les impulsa a ubicar algunos de sus grandes poblados cerca de afloramientos de mineral. A menos de un kilómetro de la bastida aparece mineral de cobre. Y a 4 o 5 kilómetros se encuentra la Sierra de la Manilla, zona muy rica en este mineral. La extracción de mineral de cobre, como la malaquita o la azurita, se realiza mediante la aplicación de fuego y agua y el posterior golpeo de la veta con mazas y picos de piedra y hueso. Posteriormente se procede al triturado, y junto a la mina se realiza una primera fundición con el fin de evitar el transporte de grandes cantidades de mineral. Una vez en la bastida se procede a un nuevo triturado y a la mezcla del cobre con el estaño, que se introduce en hornos situados en el exterior de las viviendas. La abundante leña de las sierras próximas proporcionan el combustible necesario para lograr la temperatura suficiente, como para que el metal se licúe y quede en la parte inferior del horno. Se retira la torta de metal resultante, que se vuelve a calentar hasta lograr que alcance el estado líquido, momento en el que se vierte desde el crisol a los diferentes moldes de fundición, de donde salen hachas, puñales, punzones, cinceles, brazaletes, sierras y espadas principalmente. Estos moldes, hechos de piedra tallada o de cerámica, son de una sola pieza, quedando cubiertos por una placa de piedra una vez vertido el metal, en espera de que éste se enfríe y pueda retirarse. Posteriormente, y mediante martilleo, se termina de diseñar la pieza. Además de fabricar objetos de cobre y bronce, las gentes de El Argar confeccionaron algunos objetos de plata y oro, productos que, entre otros, eran objeto de intercambios comerciales. Que hablar de comercio, pues, quizás sea un poco fuerte. Yo me gustaría emplear mucho mejor la palabra de intercambios. Existe, por lo tanto, en un territorio relativamente corto, como podía ser el propio Valle del Guadalentín, pues, intercambios entre distintos poblados, unos que están orientados más hacia lo agropecuario y otros que tienen una vocación más metalúrgica. Pero hay también unos intercambios a mayor distancia. La presencia en esos mismos lugares de marfil, que viene desde mucho más lejos, evidentemente nos está hablando de intercambios. Intercambios que complementan una de las principales vías de sustento, la agricultura. El trigo y la cebada son los cereales más consumidos, según los restos encontrados en diferentes molinos, aunque también se han hallado avena y centeno. Dentro de las leguminosas, son frecuentes en la mayoría de los yacimientos argáricos, aunque no concretamente en la bastida, restos de habas, lentejas y guisantes, que eran cultivados en huertos cercanos a ramblas debido a la mayor necesidad de agua. Las superficies de secano eran cada vez mayores gracias al empleo de herramientas tales como hoces de sílex y de arados básicos tirados por ganado, que reducen el esfuerzo y aumentan de manera notable la productividad de estas tierras. Por último, también se cultiva el lino con dos objetos fundamentales, la extracción de aceite de sus semillas y el empleo de las fibras con fines textiles. La sociedad argárica no deja de ser una sociedad rural, una sociedad campesina, de campesinos y ganaderos, esencialmente. Entonces, lo que ahí vemos son producciones del mundo de la agricultura, producciones cerealistas, intensivas, y esto es una de las contradicciones de los medios de producción de la argá, en los que cae una trampa que los propios medios de producción le ponen al mundo agrárrico. Los dirigentes se ven obligados a ir incrementando la producción agrícola y ganadera para alimentar a esa población. Y ese incremento es lo que va a provocar una crisis en el ronce tardío en el momento en que esas minorías dominantes ya no tienen más medios de alimentar a esa enorme población que han creado. Pero su legado está ahí. Una civilización prehistórica abriéndose paso en el levante español y habitando el mayor enclave de la cultura de el Argar en toda la región de Murcia. Cultivando sus propias fuentes de alimento, cazando y domesticando animales de su entorno, trabajando en talleres de barro, tejido o metal y enterrando a sus seres queridos en sus propios hogares. Un fabuloso pasado que nos concierne a todos respetar y proteger. Lo que la Bastida va a dar en el futuro, en mi opinión, la Bastida es hoy día probablemente la fuente de información más importante de la cultura del Argar. El trabajo sobre la Bastida de Totana hay que programarlo muy minuciosamente. Tiene que ser un proyecto multidisciplinar, interdisciplinar, de grandes expertos, de gente muy conocedora de la cultura argárica y dentro de un proyecto de investigación muy ambicioso. Si no, no vale la pena tocar la Bastida. Nos falta mucho y nos falta mucho para resolver preguntas que para nosotros son claves. ¿Cómo surge ese poblado? ¿Por qué se desarrolla de esa manera? ¿Por qué hay cierto cambio en el urbanismo en un momento determinado? ¿Y por qué se abandona? Son preguntas que, lamentablemente, la arqueología en este momento no puede dar. ¿Qué pasó en la Bastida? Pues solo las excavaciones del futuro lo dirán. ¿Qué pasó en la Bastida? En el interior de la vivienda suele haber bancos corridos, suele haber áreas en donde se colocan los pies para grandes vasijas contenedoras de alimentos o de agua, suele haber zonas de despensa, de descanso, de cocina, de molienda, de telares, y zonas de almacenaje dotadas de grandes vasijas. La artesanía textil es sin duda otra de las labores primordiales en esta cultura, trabajándose lino, lana y otros materiales naturales sobre sencillos telares verticales, apoyados sobre una pared en el interior de las viviendas y ubicados cerca de la entrada para disfrutar de una mejor luz. Estos telares cuentan con una estructura de madera rectangular. Sobre un travesaño superior se atan multitud de finas cuerdas estiradas en la parte inferior por pesas de arcilla sobre las que con varillas de madera o punzones de hueso y metal se procede al tejido de la tela. También es muy común la elaboración de cuerdas de esparto, útiles tanto para la fijación de los elementos constructivos de las viviendas como para labores de ganadería o incluso confección de capazos, sandalias y otros objetos. En algunas de estas viviendas figuran bancos corridos de mampostería junto a los muros construidos para sustentar vasijas y otros enseres domésticos. La molienda se realiza colocando el cereal, legumbres o incluso frutos secos sobre una piedra plana y alargada haciendo un movimiento de vaivén. Una piedra alargada que está colocada en el suelo y con otra mucho más pequeña sobre la que se frota para convertirlo en harina. Yo creo que los molinos lo que nos revelan es la fuerte presencia de cereales, de harina en la dieta alimenticia. Porque no hay que olvidar que no solo con el harina